¿Qué hay Pablo mía? ¿Cómo andamos? ¿Qué novedades? Fíjense que el día de hoy tenemos otro video. Es un video de el cambio de motor de un camión Dodge, un Dompe de 3 metros cúbicos. Que por aquí, este ustedes ya lo han visto en algunos videos, el motor ya estaba muy bombo el otro. Y le tuvimos que poner otro de un camión más nuevo. Hicimos por ahí como quien dice la adaptación entre comillas, porque el motor venía siendo 3.18 pero más nuevo. Y así está el rollo para lo mío, ahí les voy a contar la historia en este video, espero que les guste. Pues así está el rollo para lo mío, miren aquí está el motor, este motor se le puso, que supuestamente también es 3.18 pero más nuevo. Estos los tienen por ejemplo las camionetas Durango o las Ram más nuevas. Este Dompe es 90, entonces este motor ya viene siendo como de 2.000 para arriba. Entonces ahí está el motorcito para lo mío. ¿Cómo la ven? Ya la anduve probando y sí funciona muy bien. Ya tiene como unos 4 o 5 días trabajando y se ve limpiecito, impecable. Se ve impecable con su araña, la arañota y el carburador. Ahí está. Lo único que estaba viendo que empezó a pegar en el cofre, acá arriba. Ahí se ve donde talló y veo que se dobló la mariposa. Esa mariposa que está aquí se dobló. Voy a tener que cortarle a la base con el reglete. Le voy a tener que cortar porque yo creí que no iba a pegar. Pero sí, sí pegó. Esta base le voy a tener que cortar un poco con el reglete. Es lo único detalle nada más digamos que quedó, pero pues eso es lo de menos. Ya como quiera, lo más importante era que funcionara bien. El motor anterior decidí no repararlo porque no tanto por lo que me iba a costar, sino porque se iba a supuestamente perder mucho tiempo. Al final de cuentas se perdió más de un mes. Un mes se aventó, entró un 26 de diciembre y salió un 27 de enero. Complicaciones que hubo, pero bueno, el caso que ya quedó. Entonces, pues así está la cosa y pues ha funcionado muy bien, Palomir. Ha funcionado muy bien. Ahorita lo vamos a echar a volar para que vea. No lo he echado a andar y se supone que debe estar frío. Vamos a ver qué es esto hace. Pues como vieron, Palomir arrancó a la primera, ¿no? Sin hacer mucho ruido. Ya ves que se supone que los motores viejos tienes que calentarlos y acelerarles pura de esa, bombearles para que arranque. Y este no a la primera. Esto quiere decir que me fue bien con el motorcito. El motorcito me costó 10 mil pesos, Palomir. Pero no traía la araña. Esa araña la consiguió el mecánico. No la traía. Y la adaptó porque se da cuenta que este era de inyectores. Aquí le taparon los hoyos, mija. Ahí le taparon los hoyos. Y la base del carburador igual la adaptaron ahí. O sea que se aventó una obra de arte. El maestro Hipólito Rosa García. Le quedó el fregazo. Un saludo ahí para la Palomir del Pistón Dorado. El taller del Pistón Dorado, Palomir. Ahí le vamos a dejar su número por alguna consulta. Quedó como nuevo. Y de los soportes pues quedó igual. Porque pues como le digo. Es motor más nuevo. Pero como quien dice. Quedó igual ahí. Y así está el rollo Palomir. Lo que también me he dado cuenta es que está más económico. Y tiene mucha fuerza. De hecho los 3 metros. Los 3 metros cúbicos. Ya he dado cuenta que va vacío. Ya lo probé por ahí en una subida. Y sí. Jale el fregazo. Pues así está el rollo Plebes. Así está el rollo. Muchas gracias a todos por suscribirse. Hoy llegamos a los mil suscriptores. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Ya iniciamos con los trámites ahí para monetizar el canal. Y pues ahí vamos Palomir. Espero que les haya gustado el video. Corto. Pero pues ahí está algo que les quería compartir el día de hoy. Y ahí pues nos estamos viendo para el próximo. Ahí nos vemos.